¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Siempre he tenido algo muy especial este estadio. ¡Es la Bombonera! ¡Suena el himno nacional de Argentina! ¡Porque comienza el partido! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! ¡Ay, qué bonito!